Bueno, pues estamos en el Viernes de la Mujer, a invitación del secretario Julio Huerta, nos invitó a ofrecer los servicios que la Secretaría de Trabajo tiene, como son la Bolsa de Trabajo, los programas, hoy tenemos abierto ahorita un programa para artistas y profesionistas, es único en el país, ningún otro estado lo tiene, donde se les puede dotar de hasta 90 mil pesos, si son músicos, cantantes, escritores, entonces está muy interesante, salió un poquito después porque el término artista fue muy complicado poderlo meter en reglas de operación, pero ya salió, entonces traemos lo de los programas, lo de las becas, obviamente ayuda jurídica conciliatoria, más la Bolsa de Trabajo, donde tenemos más de 10 mil empleos, todos con prestaciones, todos con seguridad social, y bueno, pues la idea del secretario de Gobernación fue muy buena y aquí los traemos para todo Zacatlán. Plataformas digitales.